Siempre con esa elegancia, con esa calidad Porque estas son nuestras costumbres de una tierra viva Chavirilcas Y aquí está la voz, autorizada para la boería Flor Farisa Vamos cantando así Cundan punchau, ya ya' 쉽 que piescácharge Cundan punchau, ya ya'slung a yem perder P vegetar Pancay ni kunai, en que me be yadjam Pancay ni kunai, en que miworm ya jam Y hay le easy, ya oldi ya, oldi ya Y siempre se empieza a amar a pasar Yo te, 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 mamá y te despedí Y yo cosa más allá Pascotera muy manchón Y cuando hay baño de pasar Para muy buen mal Y huelilla, huelilla, huelilla Una madre es una sola Orgullosa de su hija Cantando y encantando Señor Antonia Guayguayanqui ¡Vamos, chumbi, virgana de corazón! Amado que suena, güey, dormulina John Melvichino El rango de la guitarra Empresa, empresa, empresa Y almaytan, apawai Y queijarulata, tamán, naricos, gaita Extrañorulana, mamá, narices, payman Y queijarulata, pimales, huacan, reypan Y huelilla, huelilla, huelilla Huelilla, huelilla Huelilla, patita, pisancito, santuá Yudrit, dir, chau, pi, chau, pi, para Chau, pi, chau, pi Dami bendiciones, no me des desplasia Danzando Tomás hasta el manchera Chau, huelilla, huelilla Y huelilla, huelilla, huelilla Jamaguacas, vaya Flor Parisa de Chumbi Vilcas Porque desde el cielo Siempre la bendición de tu padre Fricanor, vera bolina Vamos Chumbi Vilcana Dami con producciones Ronald y a la Mendoza La tevido vera Ya no llores La vida es así El mundo es así Luchemos Por nuestras vidas Amaguacas, vaya Runa, el Caguana Amaya, quispella Pelengua, maní Esto es Huelilla